Muy bien, bueno, pues si queréis empezamos, vamos a hacerlo muy muy dinámico, vamos a ver muchas aplicaciones y vamos a darle una vuelta de tuerca a esto de la transformación digital con algo que ahora nos viene muy bien y que muchos de vosotros y vosotras seguramente ya estáis haciendo. Anita, como siempre, tan graciosa, los que faltan están aparcando, ¿vale? Es un chiste muy bueno, me lo voy a apropiar, ¿vale? Pasa que es un chiste contextual, dentro de un tiempo no será gracioso. Bueno, bromas aparte, estamos hablando hoy de una faceta muy importante de la transformación digital. Yo os voy a contar rápidamente la teoría y vamos a ir a saco con las aplicaciones que os pueden ayudar que al fin y al cabo no son otras que las que yo uso día a día, ¿de acuerdo? Es muy bueno el chiste, ¿eh? Tres puntos. Muy bueno. Bueno, pues como decía, la transformación digital tiene muchas facetas y una de ellas es el teletrabajo, que en el fondo no es más que la compilación de una serie de herramientas y de estrategias que favorezcan la deslocalización del trabajo en un sitio físico asociado a nuestra actividad empresarial y la podamos hacer en movilidad o en cualquier otra parte. La movilidad, tendría que haber puesto el foco un poquito más mejor por aquí, para que me veáis mejor, que no se vea tan párido y esta luz de flexo. Muy bien. Estoy ya un youtuber total y absolutamente hecho, ¿eh? De la noche a la mañana. Bueno, pues precisamente esa necesidad de resiliencia y de cambio ahora es más necesaria que nunca. En la era post-COVID, las empresas que tengan más teletrabajo, bueno, pues van a ser empresas más capaces de sostener la crisis económica que va a venir posteriormente y la reconversión de la actividad profesional que vamos a tener, ¿vale? No penséis solamente en las situaciones que tenemos ahora, sino en las situaciones en las que la gente a lo mejor tenga miedo a ir a un co-working, a un espacio de trabajo, a una reunión y el teletrabajo sea su medio natural. De aquí van a salir muchas cabezas tocadas, ¿vale? Por muy fuertes que seamos, y la sociedad va a cambiar, las empresas van a cambiar, los trabajadores van a cambiar, la gestión de personas va a cambiar y el teletrabajo va a ser algo que va a dejar de ser secundario para convertirse en un algo cada vez más preponderante, sobre todo en ciertos contextos de trabajo. Vamos a familiarizarnos con el concepto de teletrabajo, vamos a conocer algunos ejemplos de tareas y flujos que podemos teletrabajar ya y podemos hacer, como son las comunicaciones, la reunión, vamos a descubrir algunas de las apps y plataformas que se usan o que podéis usar y vamos a ver un pequeño plan de siete pasos para que podamos hacer realidad ese proceso de transformación digital y de teletrabajo 100% operativo, ¿vale? Bueno, la primera pregunta que os tengo que hacer es, y así también me vais dando un poco de feedback, ¿estáis teletrabajando, estáis haciendo ya teletrabajo? Porque a lo mejor estamos contando cosas que os pillan de cerca, os pillan de lejos, os pillan de pleno o os pillan en plena transición, ¿vale? Primero vamos a dar una vuelta al concepto del teletrabajo, vamos a ver aplicaciones específicas, ¿vale? Vamos a tratar de ver o de entender qué opciones hay en el mercado de mayor o menor sofisticación, ¿vale? Y vamos a dar una vuelta a todo eso, ¿vale? El primer concepto es el del teletrabajo, ¿vale? A José Antonio dice que no le queda otra, Patricia, sé que lleva estar el trabajando mucho tiempo, ¿vale? Nos puedes ir ilustrando qué herramientas usas tú, ¿vale? Que alguna de ellas yo creo que estabas usando Zoom en alguna ocasión, ¿vale? Para ir ilustrando no solamente con las herramientas que yo voy a enseñar, sino también con la experiencia que tú tienes. Yo llevo prácticamente cuatro años teletrabajando, simultaneando mi actividad dentro de Mainforce, de Grupo Menyos, y casi, casi podría decir que es rara la semana que no teletrabajaba un día porque tengo totalmente replicada, o tenemos nosotros, tenemos totalmente replicada. Nosotros, curiosamente, le llamamos trabajar en remoto. No me preguntéis por qué, pero es una manía corporativa, le llamamos trabajar en remoto. Ahora es teletrabajo, ¿vale? Muy bien, vale. Vale, ¿qué tres cosas hacen falta para incrustar el teletrabajo en nuestros hábitos? Software a casco porro, ¿vale? Pero en su justa medida, ¿de acuerdo? Es decir, nos hacen falta plataformas y herramientas. Muchas de ellas ya las usáis. Treyo, Asana, Todoist, Todo, Sky, ¿vale? Pero hay que hacer una lista. Uno de los primeros problemas que va a haber, o que hay, es la saturación de herramientas que usamos. Yo soy como un exceso de la productividad. Me gusta aplicar el minimalismo, no solamente en las herramientas que uso, sino en el número de ellas que uso. ¿Vale? Entonces, hacer mi inventario. ¿Cuántas herramientas usáis ahora mismo en el teletrabajo? ¿Tenéis la sensación de saturación? ¿Tenéis la sensación de que ahora tenéis que atender más frentes? Porque este es el primer paso que yo estoy notando cuando alguien me pide asesoramiento sobre el teletrabajo en estos días. Y frases hablando con clientes y con conocidos. Tengo una saturación horrible de gente que estoy pediendo de WhatsApp, de Telegram, de correo, de videollamadas. Entonces, hay que reconducir para que no cunda el pánico y tengamos que tener la sensación de que tenemos que tenerla todas. ¿Vale? Tenemos que tener las que tenemos que tener. Jesús Vega está el 50% de la plantilla si estamos trabajando. ¿Vale? No sé si Jesús te movía, tú te movías en qué sector el automovilístico era. Claro, obviamente eso lo vamos a ver. Hay cierta parte que no se puede cambiar. ¿Vale? Bueno, obviamente hace falta un hardware, que hardware no nos hace falta. Entiendo que me escucháis bien. ¿Vale? Si lo hacéis es porque yo tengo aquí un señor micrófono que cuesta 300 napos. ¿Vale? Que es un micrófono que se usa para podcasting. Es un micrófono profesional que intenta y que ya tengo domesticado para que corrija los ecos y los sonidos y se me escuche bien. ¿Vale? Y tengáis la posibilidad de escuchar esta sedosa voz. Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Vale? Y por supuesto hace falta conocimiento. Hace falta entender. ¿Vale? Porque incluso teniendo el software y el hardware, si no hay una serie de habilidades y de competencias, no vamos a ninguna parte. Por lo tanto, el ciclo del teletrabajo lo vamos a dejar en listar las funciones y los objetivos. Centrarnos primero en qué tareas individuales podemos hacer a través del teletrabajo. Pensar en qué flujos de trabajo colaborativos tenemos. Es decir, una vez que ya tenemos claro cuáles son nuestras funciones o las funciones de la persona que tiene que teletrabajar, que se centre en sus tareas individuales, primero en las que haces solo o sola. ¿Vale? Porque si no, se satura. El trabajador o trabajadora cuando tiene que hacer teletrabajo y no lo ha hecho nunca o tiene bajas competencias digitales, lo primero que va a sufrir es una saturación de, Dios mío, ahora todo tiene que ser por el ordenador. Y no sabe dónde atender. Entonces, como decía mi abuela, despacito y con buena letra. ¿Vale? Primer paso, tareas individuales. Después, las tareas y flujos que son colaborativos. ¿Vale? Y ya después nos centramos en herramientas de desempeño. Curiosamente, y puede resultar raro que os diga que hay que empezar por el teletrabajo, lo último que hay que empezar es por la productividad. Pero es así. Comunicación, documentación y productividad. Serían las tres áreas que deberíamos trabajar en el teletrabajo. ¿Vale? O que planificar para que el display de teletrabajo sea el correcto. No podemos pensar en la productividad. De hecho, debemos asumir como cargos directivos que va a haber una bajada de la productividad si la persona que tiene que aceptar el teletrabajo y adaptarse al teletrabajo no tiene predisposición hacia las herramientas digitales o es una persona con una actitud complicada del cambio. ¿Vale? Estamos hablando del típico, la típica. Lo hemos hablado muchas veces en los presenciales. De ese perfil que se resiste a usar esa herramienta, usar el CRM, que usa papel, que se agarra a sus disquetes de MS2. ¿Vale? Para ejecutar la contabilidad de la empresa. ¿Vale? Rafael lleva años teletrabajando hace tiempo. Muy bien. Pero no me habéis dicho cuántas herramientas. No hace falta que me digáis cuáles, pero sí decirme cuántas. ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? Enumerarlos mentalmente. Porque en este pequeño viaje que estamos haciendo, que muchos de vosotros ya estáis haciendo, a lo mejor caemos en la cuenta que o tenemos demasiadas o tenemos demasiadas pocas. Pero que hay que encontrar justo el equilibrio para que sean las herramientas que necesitamos. Ni más ni menos. Las que necesitamos. No otras. Las que nos van a ser útiles. Sin pasarnos ni sobrarnos. ¿Vale? Dos. Bueno, tres. Bueno, estábamos hablando, por hacer un poco repaso, estábamos hablando de, bueno, pues como en el proceso de transformación digital, incluso alguno de vosotros ya decía que el 50% de la plantilla estaba haciendo teletrabajo, pero que el otro 50% no se lo podía permitir porque eran procesos fabriles. Yo soy súper friki y súper amante de la transformación digital y admito que efectivamente hay una parte que es muy complicada de llevar a teletrabajo pleno por una razón muy sencilla, porque hay procesos fabriles y es muy complicado hacerlo. Por eso podemos establecer cuatro categorías, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es hablar de aplicaciones concretas, específicas y de estrategias, pero también cuatro escenarios. El easy, el medium, el hard y el impossible, ¿no? El imposible, ¿no? El easy es el fácil, el que incluso ya está en proceso de transformación. El medium tiene cierta parte de resistencia y requiere un poquito más de trabajo. El hard es el que es muy complicado y ahí está pendiendo también la alta dirección y en algunos casos la falta de competencias digitales y después son los que son muy complicados, ¿de acuerdo? Si una empresa no tiene en formato teletrabajo los tres primeros, los dos primeros, pero mejor dicho hasta medium es para hacérselo mirar, ¿vale? Los otros dos es más complicado, pero debemos aprovechar esta ocasión para lograrlo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que esto ocurra. Si esto no ocurre, pues no vamos a avanzar. Por supuesto tiene que haber una cordura y una planificación concreta y específica que nos determine hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Y que nos permita, ¿cómo decirlo? No volvernos locos y locas al tuntún e intentando que ese proceso de teletrabajo sea algo absurdo. El primer todo de la tarde, ¿vale? Ya entrando en jundia. El papeleo, ¿vale? Uno de los eternos enemigos de la transformación digital y del teletrabajo es la gestión documental. Pues aquí tenemos un ejemplo. Esta aplicación se llama ScanBoot, ¿vale? Es una aplicación que podéis encontrar en cualquiera de las tiendas de app de los sistemas operativos, ¿vale? Y nos permite, os la voy a poner por aquí, y nos permite... Y nos permiten... Nos permiten escanear documentación, ¿vale? ScanPro o ScanBoot, como ya lo conocía porque ha cambiado de nombre, nos permite cosas muy interesantes. Que es establecer flujos de trabajo. No solamente te permite escanear o conectar con más de 20 servicios, sino fijaros en el detalle importantísimo de que te permite que si tenés tareas recurrentes de digitalización de documentación, esas pequeñas tareas, recordad a la primera fase de tareas, las automaticemos. Por ejemplo, cuando yo gestiono documentación en papel, tickets de autopista, de facturas en papel, pues yo la subo a una carpeta de Dropbox que tengo compartida con administración, ¿vale? Y lo que tengo es esa ruta ya pregrabada en ScanBoot y me permite subir la documentación de forma muy rápida, ¿vale? Entonces, estas pequeñas navajas suizas, ¿vale? Pues por ejemplo, ScanBoot la tengo conectada con TodoEase, ¿vale? O la tenía conectada con TodoEase, que era mi herramienta de productividad hasta el lunes, ¿vale? Que ya lo he pasado todo a Asana, ¿de acuerdo? Bueno, pues me permitía guardar específicamente en un proyecto toda la documentación digitalizada, ¿vale? Te permite tener, por ejemplo, también OCR, reconocimiento de escritura, ¿vale? Te permite volcarlo simultáneamente en varios servicios de información. Es una aplicación que demuestra que es muy fácil pasar de lo físico, del papel, a lo digital. Sobre todo porque la idea es que todo lo fotográfico se convierta en PDF y que como tiene reconocimiento de escritura, se puede buscar información dentro del documento. Esta aplicación se puede usar con cualquier teléfono de gama media con resultados muy buenos. Tener en cuenta que un teléfono con la cámara que tiene y a la distancia en que se hace una fotografía normalmente, pues por encima de los 300 ppp, que es los puntos de resolución por pulgada, pues es más que suficiente para tener un OCR de reconocimiento razonable en el documento. ¿De acuerdo? Ese sería un primer flujo de trabajo que podríamos digitalizar, ¿vale? Es muy fácil, es decir, imaginar que estamos en este encierro, no tenemos la posibilidad de tener un escáner cerca y queremos tener flujos avanzados, ¿no? Pues como ya digo, conectado directamente, incluso con recordatorios. Es muy habitual, por ejemplo, pues que tengamos un comercial en la calle, que haga fotografías, que le decimos el protocolo de que haga fotografías, de que esa fotografía la convierta con ScanBoot en PDF, ¿vale? Pero a lo mejor pesa mucho y no queremos que se fulmine el plan de datos de la empresa. Pues le ponemos un recordatorio para que cuando llegue por la noche a casa se conecte al Wi-Fi y le dé a subir documento y se suba, ¿vale? Te permite esos pequeños flujos de trabajo muy interesantes que os permiten digitalizar muchas cosas. Otra herramienta que permite la digitalización de procesos y que precisamente a mí me acaba de jugar una mala pasada, ¿vale? Porque, bueno, no sé si es OBS o ha sido el router. OBS, ¿vale? ¿Qué es OBS? OBS es una herramienta que traemos del mundo del streaming, de los gamers, ¿vale? De los jugadores y estos señores pues emiten sus partidas, sus juegos a través de esta herramienta. Esta es una herramienta totalmente gratuita que, bueno, yo creo que os hice por aquí una captura de pantalla para que la vierais. Os la voy a poner para que la podáis ver. Esto es OBS. No os puedo poner OBS porque yo lo estoy usando precisamente para emitir, claro, y como lo estoy usando para emitir, si os la pongo en pantalla, pues palma. Como podéis ver aquí, es una herramienta que puede asustar un poquito, pero es una herramienta muy fácil de configurar. Hay muchos videotutoriales y que te permite emitir por distintas partes. Por ejemplo, ¿veis aquí abajo en la parte de la izquierda yo tengo las escenas? Los Werminar de directivos, el que estoy justamente emitiendo ahora mismo aquí, pues lo estoy emitiendo con una serie de características. Tiene una máscara de fondo, capturo mi pantalla externa, capturo la webcam, el micrófono externo, los textos de cabecera. ¿Veis que ahí también hay distintas escenas? Pues cuando emito en el Instituto Municipal de Empresas, en el INFE, cuando lo hago a través del Máster de Recursos Humanos, por Twitch, que lo hacemos con el podcast, un webinar directivo, un programa de marca personal que estamos haciendo con profesiones digitales, el programa también de pymes. Entonces, esta herramienta te permite emitir en directo por YouTube, como estamos haciendo ahora, por Facebook Live, por Twitch y creo que nada más. También te permite hacer la grabación en local. Entonces, en principio puede parecer que esta herramienta, a vosotros que os interesa, pues en un proceso y en un ejemplo operativo de teletrabajo y de poder hacer una emisión, por ejemplo, de un workshop, de un producto, de un servicio, os hace falta un ordenador, esta aplicación, configurarlo, una webcam con cierta calidad, la que yo estoy usando ahora mismo es 1080p, y un micrófono. Puede ser un micrófono de solapa, que lo podéis encontrar, un Rode, que es un poquito más caro por 50 euros, pero que os permite emitir directamente, como veis. Además, esto se queda en YouTube después y permite la creación de videotutoriales corporativos, formar a gente simultáneamente, ¿vale? Es una herramienta marketiniana que cuando lleguemos a la era post-COVID y a lo mejor la gente no quiera ir a una reunión de trabajo porque quiera que le presentemos en remoto nuestro producto o nuestro servicio, lo podamos hacer con este pequeño estudio de grabación, ¿vale? Es una herramienta totalmente gratuita, multiplataforma, para Mac y para Windows, incluso creo que hay una versión para Linux que os permite hacer emisiones y convertiros, o convertir un espacio de trabajo en un auténtico estudio de grabación para emitir formaciones, presentaciones, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como veis, pues es muy fácil, bueno, es muy fácil el concepto. De hecho, si alguno tiene interés por usar OBS, lo único que tiene que hacer es pedirme información. Nosotros lo usamos desde hace 3-4 años, es un software muy estable, tenemos cientos de horas a través de OBS y nos funciona muy bien. Os permite, sirve para Facebook, para Facebook Live, YouTube, Twitch, podemos usar la cámara y micrófono del portátil si no tenemos un equipamiento más sofisticado y podemos moderar, pues, como estamos haciendo. Yo tengo capturada una pantalla principal, aquí en la pantalla que tengo a mi izquierda, a vuestra derecha, según como lo veis vosotros, tengo el canal de YouTube donde miro de vez en cuando por si preguntáis algo, ¿vale? Y ese, eso es un proceso, un ejemplo de cómo incluso las presentaciones comerciales en físico se pueden virtualizar con un coste muy, muy, relativamente muy bajo. Es decir, este software gratuito es tener el hardware y el conocimiento para saber usarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. También podemos, en el proceso de transformación, implementar una filosofía. Esta filosofía, tuve dudas a la hora de añadirla porque, bueno, es un poco compleja, ¿vale? Pero el BOD es una filosofía de trabajo donde hay una comunión, un acuerdo entre los trabajadores y la empresa. Y es que, hasta cierto punto, esto es una tendencia que desde 2013-2014 ya se está usando en Estados Unidos, siempre con una serie de prerrogativas y de acuerdos escritos, tácitos, que hacemos, pues, a lo mejor el teletrabajo, que ahora nos puede costar una fuerte inversión que no podemos acometer, se puede basar en que la gente traiga sus propios dispositivos. Bueno, ahora no es traer, sino usar sus propios dispositivos, ¿vale? Aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? El BOD es un ahorro sí o sí porque permite no tener que hacer una inversión económica en los equipos, ¿vale? Te permite un plan de acción rápido, ¿vale? Es muy complicado que en una casa no haya una tablet, un teléfono, un portátil y un ordenador, ¿vale? Permite también que incluso en situaciones como la que tenemos se pueda hacer un display rápido mientras se adquiere y adapta equipo corporativo, ¿vale? Pero también afecta y ayuda a potenciar la productividad porque tener en cuenta que muchos de vosotros habéis sufrido el infierno de tener que llevar dos teléfonos corporativos, ¿vale? Sí, hay soluciones con dual SIM, terminas, pero al final, al final, a la postre, ¿qué haces? Pues que terminas teniendo el terminal propio, el terminal a lo mejor bueno, pero no tan bueno de la empresa y al final no es productivo porque el trabajador no sabe dónde tiene las cosas, ¿vale? Entonces, en esta filosofía hay un acuerdo tácito de que el trabajador pone su dispositivo, vamos a decirlo así claramente, pero eso se reporta también en una serie de cosas, ¿vale? Se reporta en que tiene que haber un acuerdo de que la confidencialidad, mantenimiento, el cumplimiento de las leyes de protección de datos, ese tipo de cosas deben mantenerse. Esto es una solución que nosotros hemos dado a muchos de nuestros clientes, ¿vale? Ahora no es momento de que estés pidiendo a tu proveedor una tablet, un portátil o un teléfono porque te va a terminar, te va a tardar una semana en llegar, ¿vale? Y a lo mejor lo que te tienes que centrar es que si tus trabajadores tienen de buena fe esa colaboración, usar esos propios dispositivos con los VPN, con los servicios y los protocolos de seguridad adecuados, pero incorporarlo, ¿vale? Porque si no, el proceso de teletrabajo se puede dilatar mucho en el tiempo y aquí ya se trata de una supervivencia, ¿vale? Por lo tanto, el teletrabajo, sobre todo con esta última filosofía que os he puesto encima de la mesa, es un cambio de mentalidad progresiva. Cuando yo empecé a trabajar en Mainfor hace ya cuatro años y tres meses y dos meses, yo había estado en otras consultoras de formación, no había visto el teletrabajo o como nosotros le llamamos el trabajo en remoto. Cuando lo vi, me pareció una buena opción de conciliación familiar, de conciliación laboral y también una manera de ser realista con la vida que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio de cambio y de transformación me costó meses, ¿vale? De disciplina, pero como yo ya tenía bastante equipamiento tecnológico en casa, pues no me costó. Entonces, todo esto es algo que no podemos hacer de la noche a la mañana. El teletrabajo, en definitiva, es mucho más rentable económico, tiene un mayor alcance y escalabilidad que el analógico y sus costes y curvas de aprendizaje son cada vez más reducidos. El teletrabajo hace cuatro años era muy complicado, ahora existen cientos de plataformas, herramientas y opciones, quizás ese es el problema, que existen demasiadas, ¿vale? Y, bueno, permite que el trabajador tenga un alcance tremendo. La primera persona que yo vi haciendo teletrabajo, o que me contó lo que era el teletrabajo, fue en el año 99. Era un compañero de trabajo que había trabajado para un banco, Bené Paris, puede ser, lo estoy diciendo, no sé si es portugués, era un banco que ya era un banco en aquella época muy digital, ¿vale? Y estaban en despliegue y en vez de tirar de oficina, como hicieron muchas en aquella época de crecimiento, muchos bancos, tiró de una especie de cruce entre directores, agentes comerciales y perfil de banquero de toda la vida, pero deslocalizado sin oficina. Y creo que era un banco francés o portugués, lo tenía muy estudiado y a él le llegó una caja con un portátil y un modem de la época, con un fax, eran tiempos de fax, con un fax impresora de la época, y le explicaron cómo configurarlo. Y, claro, él de repente era una oficina móvil que tenía alcance para todo el mundo. Entonces, el teletrabajo es algo que aumenta muchísimo el alcance de nuestras actividades. Y eso le tenemos que dar una vuelta. Muy bien. Primer o segundo toro de la tarde. Gunderliss, antiguamente, ahora llamado To Do Is. O To Do Is, perdón. To Do es el heredero de Gunderliss. Microsoft la compró hace un tiempo y es una herramienta que nos puede servir para empezar con el proceso de gestión de tareas. Ahora mismo, en este proceso de teletrabajo, podemos sentir un poco de saturación y de vértigo hacia nuestra focalización de qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, de qué estamos pendientes y de qué no estamos pendientes. Es importantísimo que si nosotros o la gente que tenemos a nuestro cargo no usan aplicaciones de productividad, empiecen a usarla. Y, a lo mejor, debemos empezar por una muy sencilla, como es Gunderliss. Para que veamos un uso directo, pues yo lo que voy a hacer es enseñaros como la... A ver, ¿dónde la tenía yo? Por aquí. Aquí está. Vamos a cerrar la ScanBoot, que ya la hemos visto. Esto es To Do. Como veis, tiene un entorno a estar la versión web, ¿vale? Y tiene aquí, en la derecha, podéis ver, os lo pongo en grande por si no lo veis bien, alguna de las... de los sistemas de organización que se pueden usar sin problemas con To Do y que nos permiten organizar ciertas cositas, ¿vale? Vamos a verlos. Primero os voy a contar el concepto y después os voy a contar cómo usarlo. Ahí tenéis el código QR por si queréis descargar la aplicación. Esta aplicación es total y absolutamente gratuita, ¿vale? Perdón, José Antonio, es que se me ha ido la cabeza. To Do. Microsoft To Do. ¿Vale? Tenéis ahí el enlace código QR para descargarlo, ¿vale? Ahora te va a salir en pantalla y lo puedes descargar. Es, como digo, el heredero de Wunderlist y nos permite empezar a usar... a usar ciertos paradigmas de organización. El primero que yo suelo enseñar es el que yo denomino listas inteligentes de tareas, ¿vale? Son cajones donde nosotros vamos metiendo los ítems. Este concepto de listas inteligentes lo que busca es que seamos capaces de dejar de tener que memorizarlo todo, convirtamos a nuestra aplicación de gestión de tareas o de recordatorios en nuestra memoria extendida y lo hace con estos cinco o seis tipos de listas de recordatorio y de ítems, ¿vale? Aquí veis los cuatro ejemplos que... los seis ejemplos, mejor dicho, que os puedo enseñar de listas inteligentes aplicadas a To Do. ¿Vale? Listas de catálogo son listas de cosas. Cosas que tú tienes... conjunto de cosas que en distintos contextos te son útiles. Maletas de viaje, compra semanal... Yo lo uso, por ejemplo, con los regalos de Navidad. Los regalos de Navidad a la gente normal os provoca estrés. A mí no. Yo tengo una lista donde guardo los candidatos y candidatas a ser regalos para mi gente y ahí los dejo, ¿vale? Y entonces, ahí, en ese momento, si yo me cruzo en pleno agosto con un regalo que me gusta para mi padre, pues ya lo tengo guardado. No lo compro a lo mejor en ese momento, pero cuando llegue diciembre, octubre, noviembre, que ya sí serán fechas, pues yo no tengo que acordarme. Está en esa lista. Ese es el concepto de lista de catálogo. La lista de tachabilidad va en el mismo sentido, pero en vez de tener ítems inanimados, tiene acciones. Acciones concretas. Por ejemplo, ahí tenéis la ITV. Mi coche ya tiene un poco tartana, ya tiene un cierto tiempo y cada vez que tengo que llevarlo a la ITV, bueno, pues, le pillan siempre las mismas cosas, ¿vale? No sé por qué se extensa el freno de mano, el faro... Es que no me acuerdo, tengo que mirar la lista. Creo que es el faro de frenado derecho falla, ¿vale? Entonces yo antes de llevar la ITV saco mi lista, voy al taller, le dejo el coche y digo, mira, revísamelo en general, pero en esto en particular, que es lo que me suele fallar. Aparte de que me revise las cosas que me tienen que revisar para que el coche funcione. Configurar un rute de internet, ese tipo de cosas. Lista de vida, grandes metas, cosas que queremos hacer. Es importante tener también un cofrecito donde meter las cosas que nos motivan y que queremos hacer. Las listas de rutina son listas donde yo guardo cosas que evitan en la rumiación de la toma de decisiones, ¿vale? Por ejemplo, ropa, ¿vale? Para no repetir el mismo conjunto con el mismo cliente, reuniones, ese tipo de cosas. Después, las listas de cuentas retrógradas son listas de cosas, por ejemplo, cuando hago una clase, pues normalmente, por ejemplo, las que imparto en el INFE, pues van con todo este circo de la misión por Facebook Live, por lo tanto, no es simplemente que yo llegue como un señorito, conecte mi tablet y ya está. Tengo que llevarme el Mac, el trípode, dos micrófonos, el duplicador, un montón de cosas, ¿vale? Aparte de prepararme la clase. Entonces, tengo una lista de cuentas retrógradas, las listas de cuentas retrógradas es cuando tenemos un objetivo largo que lo repasamos en lugar de desde el principio al final, desde el final hacia el principio, ¿vale? Y después, pues las listas de delegar que son cosas que delegamos en otras personas. Todo esto se puede crear en ToDo, ¿vale? En ToDo o en cualquier otra aplicación de productividad, pero ella te permite a ti organizarte, a ti o a la persona que quieres que empiece a organizarte. Si una persona empieza a trabajar con estos seis contenedores, en su vida se empieza a dibujar un poco más de sentido, un poquito más de sensación de hacia dónde van las cosas, ¿vale? Robado del libro de David Allen de GTD, ¿vale? Está el concepto de los 43 folders, otro sistema de productividad que podéis hacer con ToDo, ¿vale? Con ToDo o con cualquier otra aplicación. En particular con ToDo porque su estructura lo permite. Hablábamos antes de las listas inteligentes, en esas listas inteligentes no juega el factor del tiempo, no está el tiempo y nos puede faltar o por nuestro contexto, nuestras responsabilidades o bien por nuestro trabajo o nuestra manera de ser, necesitamos que haya una organización temporal de las cosas. Hemos visto las listas inteligentes y 43 folders es simplemente un calendario perpetuo, en este caso digitalizado, para que yo tenga un orden a lo largo del tiempo de las cosas que me van llegando a mi bandeja de entrada. ¿Cómo? Es muy sencillo. 43 folders viene de 12 carpetas, de 12 carpetas, una por cada mes y 31 por cada uno de los días del año. ¿Vale? Y básicamente yo creo que en el dibujo se ve muy bien, podemos ver ahí el 43 folder como es. Es empiezas el día 1 con una carpeta, los ítems que te llegan los metes ahí, trabajas con ellos, cuando termina el día la carpeta 1 lo pasas al mes siguiente, ¿vale? y los ítems que se te han quedado lo pones en la carpeta del día 2. El día 2 trabajas con los ítems que te encuentras en esa carpeta, haces lo que te da tiempo y los que no te da tiempo los pasas en la carpeta 3 y la carpeta 2 la colocas al mes siguiente. Si te llega algo que no corresponde a ese mes, que no es prioritario, pues lo colocas en la carpeta del mes siguiente, ¿de acuerdo? Y este concepto de 43 folder es un calendario perpetuo que nos establece también una ordenación mental, ¿vale? Muy necesaria en estos días de a lo mejor posible saturación de cosas que tenemos que hacer, ¿vale? El siguiente sistema que podemos hacer a través, aquí os he dejado un pequeño vídeo donde se ve con voz, se ve y se entiende perfectamente cuando descarguéis el contenido interactivo lo podréis ver cómo funciona el concepto de 43 folder, ¿de acuerdo? Bueno, el GTD que mi amigo Miguel Ángel conoce muy bien, ¿vale? Es otro sistema de productividad un poquito ya más sofisticado, esto ya es un escalón superior, ¿vale? Que se basa también en contenedores muy específicos. También podemos montar nuestro propio GTD usando Todo, ¿vale? Tenemos un proyecto, ese proyecto tiene un inbox donde llega todo, una lista de próximas acciones que son aquellas acciones que son total y absolutamente prioritarias que hagamos, ¿vale? Si esa tarea no es imprescindible que yo la haga ahora mismo, no la coloco en próximas acciones sino que la pongo en la revisión para que cuando yo haga mi revisión diaria o semanal vuelvan a aparecer en mi radar, ¿vale? Si no toca ahora ni en el próximo plazo lo meto en la nevera y si se lo he delegado a otra persona lo pongo a la espera porque a lo mejor esa tarea no depende de mí. Esto está así como muy, muy, muy explicado de forma muy rápida pero con esta estructura podemos montar un GTD fácilmente, arrastramos los ítems al inbox y los vamos clasificando conforme nos van llegando. No sé si alguno de estos sistemas de productividad os suenan o se encajan e ir comentándome. Bueno, estas filosofías deben saltar a aplicaciones de entorno corporativo y a entorno colaborativo, ¿vale? Os decía que yo TodoE era mi herramienta de productividad hasta prácticamente el lunes porque ya hemos unificado todos los criterios y usamos Asana como herramienta. Muchos de nuestros proyectos ya lo usaban pero ya hemos dejado de usar Trello, en mi caso de usar TodoEase, ¿vale? y existen varias opciones, ¿vale? Una misma app de productividad para todo el mundo, usar dos apps, una para tu productividad personal y otra para la productividad del equipo o también y ya hemos visto formaciones a ese respecto en el taller físico que hicimos en Málaga y virtual para los compañeros de Sevilla de IfTT o de Zapier como herramienta de productividad, ¿vale? Es decir, hay muchas opciones pero tenemos que tener una opción, ¿vale? Es decir, no debemos caer en asumir que es lo mismo la productividad personal que la colaborativa. Lo ideal y lo perfecto es que nos adaptemos a tener una aplicación que nos cubra ambos espectros. El trabajo personal, la productividad personal que puede abarcar parte de las responsabilidades que tenemos en nuestro trabajo, ¿vale? Pero también no olvidéis que la productividad se habla también de contextos. Entonces, en muchas ocasiones nos gusta tener la aplicación, nuestra propia aplicación de productividad separada, ¿vale? O interconectada, ¿vale? En cualquier caso hay que tener alguna herramienta. Ahí os dejo el enlace por si no habéis visto el webinar de ToDo, ¿vale? Que nos permite, os puede permitir echarle una vuelta a ToDo como herramienta de productividad personal y parcialmente colaborativa. Es una herramienta, está muy bien, ¿vale? Pero es una herramienta que si, si lo admito plenamente es una herramienta que está pensada como una herramienta de productividad que ha escalado a ser colaborativa pero ToDo no es realmente una herramienta de proyectos, no es un gestor de proyectos y si trabajáis por proyectos o por equipos se hace una herramienta difícil de de integrar, ¿vale? Es una herramienta que como ya os digo es muy buena, es de las mejores que yo he encontrado junto con Things que es una aplicación de la que yo seguiré siempre enamorado pero que no puedo usar porque solo está la versión de Mac y de iOS, ¿vale? Te permite la compilación por proyectos, te permite la colaboración con personas, la asignación de tareas, la gestión de archivos, es muy potente, ¿vale? Pero no está pensada como una herramienta colaborativa. Mi amiga Asana a la que me está costando querer, ¿vale? Aunque fui yo el que impulsó, muy curioso, fui yo el que impulsó a finales de diciembre del año pasado que todo el mundo se unificara y usara Asana y tanto yo mismo como y mi equipo pues nos hemos resistido bastante a usarla. Asana es una herramienta, me podéis preguntar, bueno, me podéis indicar si la habéis usado o no, ¿vale? Muy suya, ¿vale? Es una herramienta que sí nace del concepto de los proyectos colaborativos cuya raíz interna se basa en el concepto del equipo, ¿vale? Y que los equipos gestionan proyectos. Ahí y en ese momento a mí sí me gano, ¿vale? Además también permite como ocurre en mi caso el perfil ser un perfil interdisciplinar y llevar varios proyectos de forma que tú como recurso puedes ser usado en diferentes proyectos. Es una herramienta que funciona bastante bien, razonablemente bien en dispositivos móviles. Tiene un diseño horriblísimo, ¿vale? pero tiene muchas virtudes. Permite asignación de sus tareas dentro de tareas a distintas personas. Tiene un sistema de notificaciones que funciona como un tiro. Es interesante. la versión gratuita te permite formar equipos de hasta 15 personas. El salto ya económico es un poquito más fuerte. Me parece que son 10 euros por equipo para desbloquear ciertas funcionalidades. Berta dice que ella la ha usado y que no la ha sacado todo su provecho. Es que es una herramienta ahora que no nos escucha nadie fea. A mí no me convence a nivel estético y yo es que soy muy exigente con las aplicaciones pero sí es una herramienta muy muy importante para gestión de equipos y ayuda mucho, ¿vale? Hay que tener claro que requiere ponerla en marcha es complicado os recomiendo que no descartéis el uso de secciones dentro de los proyectos es una de las ventajas que tiene. Es decir, empezamos con el equipo el equipo trabaja con diferentes proyectos a ese equipo invitas tú una serie de personas 15 hemos dicho hasta la versión gratuita y después tenemos el proyecto y el proyecto tiene la posibilidad de estructuras de secciones ¿vale? de secciones diferentes que nos permiten hacer cosas muy interesantes ¿vale? Y la asignación de tareas pues también tiene unas vistas muy interesantes para que si en lugar de ser la persona responsable o el controller de un proyecto somos la que envía tareas la que envía responsabilidades pues aparte del sistema de notificaciones por correo que funciona muy bien pues hay una vista de hoy donde el trabajador no tiene que hacer nada lo único que tiene que hacer es o abrir su aplicación o abrirlo en el navegador y hay una una vista que es hoy y pone todas las tareas que tiene que hacer ¿vale? quien se la ha enviado y el proyecto al que pertenece por lo tanto es una herramienta muy buena de gestión de proyectos colaborativos un desastre a nivel de gestión de proyectos personales pero Berta está conmigo es que es muy antipática yo sí, sí sé que es una cosa muy ridícula pero como es una aplicación que tengo que ver tanto me cuesta mucho porque es ridícula en ese sentido ¿vale? hablábamos de comunicaciones bueno hay ciertas opciones que traen ventajas ¿vale? en torno del teletrabajo y las herramientas digitales bueno pues se deben aprovechar de este momento para que nos resulte más fácil vender podemos ver en el teletrabajo en el teletrabajo como un impedimento para vender pero en realidad da muchas ventajas ¿vale? la comunicación es más efectiva nos permite concentrar el trabajo en una serie de herramientas te permite tener acceso local en momentos concretos y te permite además acceder rápidamente a la conversación y que la conversación continúe incluso de manera síncrona ¿vale? entonces Whatsapp es una buena herramienta de ventas puede a lo mejor que no os interese cierto es que yo estoy bastante decepcionado con Whatsapp Business porque es muy curioso que Whatsapp normal tenga herramientas muy muy comerciales como la generación de grupos las videollamadas a cuatro ¿vale? pero en cambio Whatsapp Business que te permite ciertas estadísticas etiquetado mensajes automáticos cuando no estás etcétera etcétera ¿vale? ese tipo de cosas ¿de acuerdo? pero tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien a través de esta herramienta ¿vale? os decía os hablaba aquí de las ventajas que tiene Whatsapp Business no sé me tiene despistado Facebook porque Facebook es una empresa muy particular para el desarrollo de aplicaciones absurdamente por ejemplo no tiene Instagram para tablet Whatsapp le cuesta mucho avanzarla parece que la avanza solamente cuando Telegram que a mí es la que me gusta hace cosas ¿vale? y Whatsapp Business para mí su año debería haber sido el 2019 y aparte de todo esto pues que ya hemos dicho tiene respuestas rápidas como pretextos que tú guardas para poder enviar tiene una cosa muy graciosa que es la organización de contactos por colores ¿vale? pero no acaban de explotarla no sé si es que están buscando el momento para buscar cómo poner un servicio de pago no lo sé ¿vale? o quizás a lo mejor fue el dichoso y la el cambio de normativa europea sobre la protección de datos no lo sé hay alguna razón que ha hecho que no que no no funcione Whatsapp y Whatsapp Business en realidad lo que nos tienen que permitir es hacer una inversión de la pirámide de comunicación es decir las llamadas es lo más improductivo del mundo no me gusta llamar no quiero que mi gente llame y me llame no quiero usar correos en cadena no quiero usar el correo cuando nosotros desbloqueamos el uso de Slack hace más de un año y medio y abarcó lo que hacíamos antes en Whatsapp y hacíamos con correo el resultado final es prácticamente que hemos dejado las llamadas a un tercio y que básicamente el correo corporativo haya desaparecido internamente sigue siendo una herramienta de comunicación con clientes obviamente y con proveedores pero yo no sé me resultaría muy difícil recordar la última vez que recibió un correo de un compañero ¿vale? no lo sé o de un jefe es que no no lo recuerdo no lo sé ¿vale? ¿por qué? porque lo hemos supeditado todo a herramientas de comunicaciones digitales invirtiendo la pirámide las llamadas son para urgencias y cosas muy complicadas que no se pueden desbloquear por escrito pero esto hay que darle una vuelta y aquí tenemos varias opciones ¿vale? Slack y Microsoft Team ¿vale? nosotros hemos hecho la migración a Microsoft Team ¿vale? tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes Microsoft Team es una herramienta que su uso se ha disparado ahora mismo de manera brutal ¿vale? Verte por aquí José Antonio apuntan algunas cosas hablo de Slack y de Microsoft Team y primero os lanzaré la pregunta ¿la usáis? ¿usáis esta herramienta? ¿deberíais usarla? ¿vale? también acepto ¿vale? como animal de compañía que porque sospecho que alguno de vosotros lo hace que uséis por ejemplo la mensajería de Slack perdón de Slack de de Sky en combinación con una aplicación de productividad ¿vale? pero Slack y Microsoft Team son herramientas que deben ser una de las dos opciones finalmente deberíais desembarcar en alguna de estas dos opciones para trabajar ¿vale? sobre todo porque Slack nos permite tener grupos de trabajo ¿vale? Slack a mí una de las cosas que me mola muchísimo ¿vale? es que podemos tener de hecho nosotros lo hemos tenido un Slack interno por decirlo de alguna manera un Slack externo Microsoft Team ha puesto una versión gratuita durante seis meses efectivamente ¿vale? pero también tienen una versión gratuita ¿vale? pero puedes tener tres espacios o grupos de trabajo ¿no? para proveedores para clientes y para ti mismo me gustaba mucho y me gusta mucho el paradigma de canal canal abierto canal cerrado canal cerrado para la gestión de proyectos todo lo que se tenga que comunicar de un proyecto está ahí incluso su compilación en hilos ¿vale? esa anidación en hilos que de manera que para mí es muy productivo que las cosas estén separadas por canales cerrados y si yo no pertenezco a ese proyecto no veo nada no me satura no me envían información pero además si estoy dentro de un proyecto estoy dentro de un canal pero no necesito opinar sobre algo pues alguien pone su petición de información su opinión sobre cualquier aspecto del proyecto y se contesta en unión separado después los canales abiertos ¿vale? y después pues la mensajería peer-to-peer persona-persona o entre personas es una herramienta que a mí me gusta mucho ¿no? ventajas además de este tipo de herramientas que son muy productivas ¿vale? son herramientas que nos permiten sacarle es como como me gusta a mí decir son herramientas que tú las tienes que meter en el taller levantar el capó y mirar debajo mirar que hay dentro ¿vale? porque como ya decía pues tiene la compilación en hilos nos permite enviar archivos adjuntos la versión de de Slack gratuita permite hasta 10.000 mensajes ¿vale? ya depende del tamaño de la organización para que esos 10.000 mensajes sean o no un problema las chinchetas para clavar en los proyectos aquellos ítems o recursos que son importantes versiones para todos los dispositivos ¿vale? en definitiva es una herramienta que además está interconectada y se puede interconectar con otras con Trello con los sistemas de mensajería con Google Drive con Asana el potencial de 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 convertir estas herramientas o o poder invertir la la pirámide de comunicación se basa realmente en entender que no son comunicación no son herramientas de comunicación son hubs de comunicación ¿vale? aportáis por aquí Berta dice Whatsapp Business es casi idéntica al normal yo lo uso a los dos y encuentro poca diferencia hay muy pocas diferencias todavía José Antonio aporta que yo creo que quieren potenciar Facebook Messenger es que están ahí a ver es que esto va por barrios Facebook es una empresa que la ventaja al ser global es que tiene que pensar en todo y resulta que por ejemplo Whatsapp es un auténtico desconocido en Estados Unidos en Estados Unidos hay dos reyes Facebook Messenger y Message que es el sistema de mensajería de los iPhone de Apple ya está tú dices Whatsapp y la gente dice wow vale perdón el chiste entonces claro no sabe por dónde tirar puede ser que una de las opciones sea eso en cambio después por ejemplo en la India se puede usar pagos se pueden hacer pagos micropagos por Facebook Messenger entonces yo creo que por miedo y porque sabe que eres un tío muy listo compró en su momento Whatsapp por eso cuando la abrimos aparece el logo de Facebook pero quizás no sepa lo que hacer ¿vale? Patricia dice efectivamente que Slack y Telegram estoy contigo son mis herramientas de comunicación preferible y bueno ese es un poco el tema el tema que hablábamos de la de la de ese hub de comunicación el 90% de nuestra comunicación el 80% de nuestra comunicación tiene que ser a través de ese hub y del siguiente siguiente escalón es con una herramienta como Sky y su pantalla partida que permite hasta 50 yo he terminado antes una una video clase con 34 alumnos del máster de recursos humanos donde yo he compartido pantalla les hemos hecho un repaso de la unidad 5 que estamos viendo ahora ellos han participado algunos por voz otros por escrito otros por vídeo y por voz es una auténtica maravilla compartir pantalla chat tiene un coste muy razonable versión multiplataforma más de 15 yo no sé por qué he puesto 15 me parece que son 50 la versión gratuita que te permite simultáneamente en una conferencia que yo ya he visto hasta 37 el evento que tuvimos el viernes pasado por la tarde hubo 37 personas ¿vale? y nos funcionó estupendamente ¿de acuerdo? muy bien cosas que permite pues hacer reuniones virtuales donde incluso ni siquiera es necesario tener la aplicación instalada porque puedes compartir la url esa url la pegas en un navegador cualquiera y no tienes no tienes ni por qué tener cuenta de sky ni la aplicación instalada ¿vale? esas reuniones se quedan guardadas yo creé la reunión con esta edición número 11 del máster de recursos de los humanos y ahí la he dejado lo único que tengo que hacer cuando toca clase que son dos veces en semana o videoclase dos veces en semana es hacer la llamada y se acabó una cosa que también me gusta mucho es que te permite configurar micrófonos externos distintas webcam es una herramienta que a mí me gusta bastante ¿vale? y que te permite pues además compartir aplicaciones o pantallas no tenéis por qué tener una pantalla externa puedes compartir una aplicación específica es una ventaja también muy buena ¿vale? bueno ¿cuáles son los siete pasos? por lo tanto vistas ejemplos concretos de aplicaciones que recordar hemos hablado de Slack de una aplicación de mensajería hemos hablado de Sky también está Zoom que creo que Patricia me hablaba en algún momento o alguno de vosotros en algún momento me hablaba que lo usaba intensamente hemos hablado de una aplicación de productividad que sea colaborativa hemos hablado de alguna herramienta digitalización de documentos todos estos son ejemplos concretos de corto alcance pero a mí me gustaría que tuvierais un despliegue rápido de vuestro teletrabajo ¿vale? efectivamente recordaba que lo usabas tú Patricia son siete sencillos pasos análisis propuesta y prototipado alcance y despliegue feedback y pivotaje depuración despliegue y mejora dinámica estos son los siete pasos que yo recomiendo con el teletrabajo ¿vale? son siete pasos que podéis además ver en este flujo grama que os dejo ahí para que lo podáis descargar y lo trabajéis ¿vale? esto es algo de eso que aunque estemos hablando de transformación digital si tenéis una tablet lo cojáis en pdf y con el pencil trabajáis con él y si no tenéis esta opción que lo hagáis con un folio porque hay que darle una vuelta ¿vale? hay que darle una vuelta a cómo hacer el teletrabajo de manera concreta y específica el primero es hacer un análisis tenemos que pensar no podemos a lo loco vamos todos a teletrabajar efectivamente ahora todos tenemos que teletrabajar porque hay que tomarse todo esto que está pasando muy en serio pero hay que hacer un análisis ¿vale? no podemos descuidar mientras el negocio y el teletrabajo requieren una parte ¿vale? por eso es importante que uséis ciertas herramientas de análisis hay una herramienta de marketing que me gusta mucho de la consultora de la consultora de RMG pero que aquí nos puede llevar a entender realmente de qué hablamos cuando hablamos de análisis tenemos que ser capaces de medir nuestro nivel de innovación la política de comunicación y presencia en redes sociales qué infraestructuras tenemos y sobre todo el punto 8 la capacidad de resistencia al cambio que tiene nuestra peña ¿vale? porque si nuestra gente es un gato panza arriba que se lleva constantemente a innovar a mejorar pues nos reencontramos con resultados nefastos ¿vale? una vez hecho el análisis tenemos que prototipar en ese prototipado a nosotros nos gusta decir que trabajamos por capas de abstracción es decir oye vamos a trabajar mejor nuestra comunicación vamos a trabajar mejor la gestión documental vamos a construir ¿qué aplicaciones vamos a usar? pues vamos a usar Asana y vamos a montar un pequeño equipo y se hace poco a poco ¿vale? sobre todo también porque pensemos que el despliegue aunque tengamos que hacerlo rápido no tenemos que hacerlo de golpe hay que hacerlo por fases dos fases pueden ser la comunicación y la gestión documental es muy importante gestionar documentalmente bien las cosas vamos a un entorno colaborativo de carpetas tenemos que consensuar cómo organizamos la información no puede haber una codificación yo siempre le digo a mi gente que cuando un proyecto se abre la estructura de carpetas la tengo que entender yo él o ella y cualquiera que abra la carpeta y que pertenezca al equipo no que tenga el orden que a mí me venga bien y en gana ese momento y esto sea una ensalada de datos y de información que no controlamos ¿de acuerdo? comunicaciones y gestión de proyectos son dos candidatos para esa fase de despliegue ¿vale? después un feedback es muy importante el feedback que la gente no te mienta que la gente no te diga no me encanta está funcionando estupendamente no 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 esto no es que lo vayamos a usar un rato chatos es que lo vamos a usar a cascoporro en definitiva todo esto hay que todo esto en definitiva es trabajar por capas y esas capas las podemos mejorar con feedback ¿de acuerdo? para tener ese feedback claro tenemos que tener capas y indicadores que nos permitan medir hacia dónde vamos si lo estamos haciendo bien ¿vale? la 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 medición que viene por mi manía de las matemáticas pero también por mi manía del marketing de la productividad son necesarios es decir cuando hagamos un teletrabajo vamos a ponernos objetivos claros concretos oye pues ese objetivo que os que os he comentado vamos a reducir las llamadas a la mitad ¿vale? la voz es el medio de comunicación más lento ¿vale? por muy rápido que habléis es el más lento ¿vale? el correo electrónico es el siguiente en lentitud y en poca eficiencia bueno pues vamos a poner el objetivo que hacer ese teletrabajo suponga reducir los correos electrónicos y las llamadas no que además tengamos que tener más frentes por lo tanto el feedback es una herramienta es un protocolo que nos viene bien tener todo esto en una quinta fase nos debe llevar a depurar esos prototipos con esas mediciones que hemos tomado debemos ser capaces de ser críticos nosotros éramos muy felices con Slack pero nos faltaban cosas ¿vale? y hemos y hemos ido depurando todos los equipos por obligación desde hace dos años tienen un gestor de un gestor o tenían un gestor decidido por el director de área de gestión de proyectos pero era una ensalada de trellos de Todoist de Asanas de Gunderlist de distintas aplicaciones ¿qué ha pasado? bueno pues que hemos crecido mucho y que teníamos que tener un criterio porque nosotros ya tenemos una política de contrato de perfiles interdisciplinares en definitiva de Peña que hoy la coloco en este proyecto y mañana si este proyecto ya va bien y va encauzado y va sobre railes lo coloco en otro proyecto y claro si le cambiamos de aplicación era una locura entonces decidimos llegar y depurar porque queríamos seguir creciendo en productividad y en eficiencia ¿vale? por eso después ya cuando todo esto lo tengamos depurado y hemos entendido cómo funcionar hacemos el despliegue un despliegue en varias dimensiones en la dimensión de del de la gente que tenemos implicada en este teletrabajo o de las áreas que están afectadas o de los flujos o procesos que queremos volcar al teletrabajo ¿vale? es un camino paulatino y progresivo que debemos lograr y por supuesto después tenemos que tener en cuenta que en el séptimo paso que la transformación digital en general y en particular el teletrabajo es algo evolutivo y de mejora continua no podemos pensar nosotros nos podemos haber quedado en Slack mi sueño final ¿cuál es? que lo tengamos todo en una sola aplicación productividad personal productividad colaborativa comunicación y gestor documental ¿vale? es decir que en ese todo no haya posibilidad de escaparse y os preguntaba al principio esta es así la manera un poco de cerrar el círculo de hoy ¿cuántas aplicaciones de productividad usabais? a lo mejor es un nirvana imposible conseguir dejarla en una pero si yo consigo que mi organización o en este caso vuestra organización se focalice en manejar y que sea vuestro fusil vuestra herramienta vuestro martillo y que lo conozcáis perfectamente al detalle porque solo tenéis que conocer una manera de trabajar una sola herramienta pues vamos entonces a un proceso de minimalismo total y de eficiencia absoluta ¿de acuerdo? en definitiva debemos planificar para triunfar en esta transición tan necesaria ahora el teletrabajo es una tabla de salvación sí o sí para los malos tiempos que nos va a tocar vivir en los próximos meses y todos tenemos que estar implicados en ese proceso no podemos que Pepita o que Juanito o que Juanita diga no pues yo sigo usando mi agenda de papel ¿vale? hay que empezar a cortar deditos hay que empezar a cortar manitas ¿vale? porque eso no puede ser así ¿vale? la gente tiene que ser consciente de lo que nos estamos jugando y el teletrabajo es una tabla de salvación para hacer más sostenible nuestros negocios ¿de acuerdo? muy bien pues bueno yo creo que con esto hemos hecho un análisis global de qué es el teletrabajo y qué os puede aportar si tenéis alguna duda o consulta es el momento de hacerlo por supuesto tenéis mi perfil me tenéis en Whatsapp me podéis mandar un privado lo que queráis a través de Linkedin cualquier consulta que tengáis sobre vuestro proceso de teletrabajo lo digo sinceramente lo digo de corazón no tengo hora bueno si tengo hora duermo por las noches como es lógico pero no os pese mandarme un Whatsapp que en el momento que pueda os lo voy a contestar hemos estado hasta ahora acompañándoos y yo os he acompañado en la formación y os he acompañado en muchas cosas en cosas que podían hacerse a largo plazo pero esto es muy importante es un deber cívico que hagamos la transición al teletrabajo ya y os lo digo como que cree en que todo va a salir bien todo va a salir bien y vamos a hacerlo bien pero tenemos que hacer todos un esfuerzo hay que hacer un esfuerzo de guerra y estoy dispuesto a ayudaros en como he hecho siempre y en lo que haga falta para que esa transición al teletrabajo sea algo de días y no de semanas porque lo necesitamos el país lo necesita ¿de acuerdo? bueno pues si no tenéis nada alguna duda muchas gracias muchas gracias Berta Juan ya sabes cualquier cosa me mandas me preguntas ¿de acuerdo? perfecto muy bien pues si no tenéis ninguna duda más me despido de vosotros y como siempre ha sido un placer y me tenéis a vuestra entera disposición un saludo y muchas gracias gracias gracias